¡Hola! Yo soy Ana Hernández y este es mi... Como podéis ver en el título, en este vídeo voy a hacer un vlog de mi viaje a Malta. Me voy tres semanas desde mañana 27 de junio hasta el 18 de julio. Ahora mismo son las 10 y media de la noche. Mañana me tengo que levantar a las 2 y media de la mañana. Mi tío va a venir a buscarnos a mi madre y a mí en el coche junto con mi abuela y vamos a ir hasta un pueblo de Valladolid. Y ahí me voy a juntar ya con los monitores y algunos chicos y chicas que obviamente van a ese viaje. Y me voy en el autocar hacia el aeropuerto de Barajas de Madrid. Y ya pues cogeremos el vuelo hasta Malta. Así que comenzamos. Son las 2 de la mañana para la noche. Ahora voy a preparar un poco la ropa que me voy a llevar. Ahora acabo de terminar de preparar la mochila. Estoy hablando abajo por los vecinos. Este es mi outfit hoy. Aquí ya tengo esto ready. Estamos abajo esperando. Los huevos se me quedó así. O sea, literal que me he quitado la coleta y por más que un peinado se me quedó así. Y espero que se me quite sufranto porque lo odio. ¡Gracias! 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 Hasta ahora no me da la última a grabar nada. Es martes y es nuestro tercer día. Hace un calor increíble. Lo que hicimos básicamente el domingo, que fue el primer día que estuvimos aquí, pues fue venir del aeropuerto a esperar no sé cuántas colas y fue agotador. El lunes tuvimos el primer día de clase. Y luego por la tarde estuvimos en la playa. Acabamos de ir a la playa, me he duchado. Llegamos a comprar un helado, a dar una vuelta y luego cenaremos a las siete y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!